El secretario de Educación de Yucatán, Víctor Caballero Durán, señaló que cuentan con un 10% de espacios educativos para garantizar el acceso a la formación de aquellas personas que hayan estudiado en el extranjero y, por una u otra razón, han tenido que regresar al Estado a continuar sus estudios. Indicó que cuentan con un total de 40 lugares disponibles, sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud. Hemos apoyado algunos casos de compatriotas que son repatriados, pero por circunstancias digamos normales. No ha habido ninguna situación que haya requerido de alguna acción extraordinaria. Recordó que hace unas semanas el Congreso del Estado modificó la ley de educación, por lo que gracias a esta innovación, los estudiantes que vengan a otros países ya no tendrán un obstáculo para continuar con sus estudios. Digamos que se incorporan de inmediato y posteriormente se van documentando todos los requisitos para que puedan ingresar, es decir, ingresan en automático y no hay ningún obstáculo para que esto suceda. Resaltó que no solo se beneficia a los estudiantes que vienen del extranjero, sino también facilita la movilidad entre Estados y subsistemas. En nivel básico, de preescolar a secundaria, el certificado es único a nivel nacional, pero desde preparatoria y hasta universidad, cada estado, por ejemplo la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Nuevo León, expiden sus propios certificados o hay subsistemas en prepa como el colegio de bachilleros, el CECITE, que tienen sus propios certificados. Entonces, cambiar de una institución a otra o de un estado a otro era muy complejo. Ya con esta eliminación de barreras, la movilidad es muy sencilla. Con imágenes de Ervin Pérez, Georgina Vazelis, Notivision.